Yo creo que hay una gran demanda, una gran demanda de democratización en la sociedad. Como lo decía el otro día, yo parecía casi profético, pero la verdad que nunca me imaginé esta sentencia. ¿Y saben por qué? Porque sé lo que pasa, como lo dije esa noche, y sé que a alguna organización no le gustó y me lo reprochó públicamente cuando yo digo que los jueces dejan entrar y salir a narcotrafijantes o a gente que viola o a gente que mata, no le gustó a alguna organización. Pero yo la verdad que nunca pensé que esto pudiera pasar en este juicio porque había adquirido tal carnadura, tal nivel de envergadura, de conocimiento público, que les iba a ser muy difícil. Pero yo digo que cuando... Y esto me hago cargo de lo que digo. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Que cuando hay dinero de por medio puede estar el mundo tocando trompetas, que no les importa nada. Y no les importa nada porque, claro, no les importa nada porque qué otro poder del Estado, díganme qué otro poder del Estado o qué otro poder inclusive desde el mundo privado. La verdad, qué poder dentro de la sociedad tiene un cargo asegurado para toda la vida y si hay que juzgarlo, lo juzgan únicamente los pares de él y los abogados, que son los que dependen de ellos. Esta fue una de mis más grandes críticas y quiero aprovechar esta oportunidad porque lo he dicho muchas veces públicamente. Una de las más grandes críticas que yo tuve cuando fui constituyente en el año 94 con el Consejo de la Magistratura porque yo decía que eso podía crear una suerte de corporación que se defendiera a sí misma. Bueno, estaba en el núcleo de coincidencias básicas y se aprobó in totum, no había posibilidades de separarlos. Pero luego como senadora también di una gran discusión para reformar ese Consejo de la Magistratura para que tuviera mayor participación los que son elegidos por la sociedad. Porque en definitiva con nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestras miserias, nuestros defectos, quienes hablamos desde la política, un presidente, un diputado, un senador, son elegidos por la voluntad popular y sus cargos se renuevan permanentemente. Hay un control total republicano, pero además de un control republicano, hay una renovación permanente, el que hace mal las cosas se acabó. Pero acá no es lo mismo. ¿Por qué? Porque hay una defensa corporativa. Y me acuerdo de una frase que está escrita, que está en las versiones taquigráficas de cuando discutimos en aquel momento las reformas del Consejo de la Magistratura. Y me acuerdo cuando un senador de la oposición dijo una frase como que los jueces nunca se condenan a sí mismos. Y lo hemos podido ver en estos días, en otro caso, no, pero lo hemos podido ver en estos días cuando nos enteramos de cosas que hubieran causado escándalo, estrépito, si las hubiera hecho un legislador, un gobernador, un intendente. Y sin embargo, fueron aceptadas por jueces que hicieron otras cosas. Entonces, creo que vamos a tener que poner en marcha, y creo que la sociedad lo reclama, y creo que todos deberán entenderlo, que hay que poner en marcha también una democratización del Poder Judicial, porque es en definitiva el poder que decide sobre cosas, es el último, el último eslabón en la decisión. Yo tomo una decisión como Presidenta, un decreto, yo firmo de cretos, pero mis decretos son revisables por el Poder Judicial. Hay una ley, ustedes, ahí está Julián Domínguez, el Presidente de la Cámara de Diputados. Es más, puede haber leyes que son sancionadas y que no se aplican, sin que nadie declare su inconstitucionalidad durante años y años. O sea, pueden ser revisadas por jueces. Pero resulta ser que lo que se resuelve en ese poder, donde son eternos, donde nadie los puede movilizar porque además se protegen entre ellos, deciden sobre la vida, la libertad y el patrimonio de todos nosotros. Entonces creo que tiene que haber un control republicano, de la misma manera que hay un control republicano sobre cada uno de los poderes, y sobre cada uno de los civiles, de los empresarios, de los trabajadores, en fin.